de la información. Alejandra. Hola, Lisset, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en este momento nos encontramos desde Papi Quiero Piña, uno de los terminalitos más reconocidos que tiene la ciudad de Bucaramanga, en donde se puede observar que el flujo de pasajeros no es lo que se esperaba. Así lo afirman trabajadores del sector. Para los operadores de Papi Quiero Piña, a la fecha ha disminuido el flujo de pasajeros que acostumbra a viajar. Hoy 23 de diciembre se encuentra un día normal, como cualquier otro día. Esperamos que en los próximos retornos se vea el flujo de pasajeros en Papi Quiero Piña. Son varios los destinos que tienen los santandereanos para viajar en estas fechas decembrinas. Es Santana, Boyacá. Hacia la ciudad de Bogotá. Hacia Badorreal, Santander. Una hora ha sido hasta el momento el tiempo límite en que esperan los pasajeros sin tiquetes para viajar a su destino en Papi Quiero Piña. Del día de ayer al mediodía de hoy han aumentado 1.638 pasajeros para un total de 163.380 viajeros los que se han transportado en el departamento de Santander. Se espera que en horas de la tarde y el día de mañana estas cifras aumenten. Es la información que tengo de momento. Soy Alejandra Ardila para Oriente Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!